¿Qué significa seguridad vial? ¿Qué significa seguridad ciudadana? ¿Qué significa muerte o mortalidad por accidente de tránsito? ¿Cómo estamos en Lima? ¿Cómo estamos los peruanos con respecto a esto? ¿Qué tan inseguros estamos a la hora que decidimos viajar por carretera de un lugar a otro frente al hecho de tomar algún otro medio de transporte si es que hubiese para el mismo destino? De todas estas cosas vamos a conversar con nada menos que el doctor Raúl González Montero. Él es representante de OPS y OMS acá en el Perú. Él nos va a explicar exactamente cómo estamos en la región o cómo estamos los peruanos con respecto a la región porque ustedes tienen que entender que es un problema de salud pública. Mucha gente pierde la vida o mucha gente queda con una discapacidad permanente como consecuencia de la imprudencia o de la falta de una gestión eficiente de seguridad vial. Bienvenido al programa. Raúl, ¿cómo has estado? Qué gusto tenerte por acá nuevamente para conversar ahora sí de un tema. Aparte, la última vez que hablamos de un tema básicamente médico, ahora vamos a hablar de un tema básicamente saludista público, que son los accidentes de tránsito, que para mucha gente no lo encajan dentro de un problema de salud pública, pero afecta seriamente la salud del país. Absolutamente. Muchas gracias por invitarnos, por darnos la posibilidad de poner nuestro punto de vista. Claro que es un problema de salud pública. ¿Qué es salud pública? Salud pública es el trabajo que hacen las autoridades para conseguir mejor salud y menor discapacidad para sus ciudadanos. La inseguridad vial genera mortalidad y morbilidad, como decimos nosotros. Es decir, muertes que son todas y sobre todo es importante que entendamos que todas y cada una de las muertes que se producen por un accidente de tránsito son muertes prevenibles. A una persona le puede dar un cáncer o no darle. Correcto. Pero cualquier persona que ha tenido un accidente de tránsito, si las cosas están frente a accidentes de tránsito, usar el cinturón de seguridad, respetar las indicaciones, tener un buen control sobre el tipo de automóviles por el cual estás transcurriendo, una buena calzada, son cosas que son rentables. ¿Cuántas personas mueren al año en el Perú más o menos por accidentes de tránsito? ¿Pero qué significa mortalidad por accidentes de tránsito? ¿Morir en el momento o morir después? Siempre decimos que las cifras del país las debe dar el país, pero nosotros en este caso tenemos cifras facilitadas por la PNB, por la policía, y son datos oficiales. En el Perú en el año pasado, en el año 2015, murieron unas 2.500 personas por causas de tránsito. Recordemos simplemente, por hacer una comparación, más que personas por muerte de violencia por inseguridad ciudadana. O sea, el año pasado ha muerto más gente por accidentes de tránsito que por seguridad ciudadana. Sí. Cuando el clamor popular, la demanda es seguridad ciudadana, ¿de cierto? Y el ministro está loco por la seguridad ciudadana, y la gente se muere en las calles por accidentes más que la seguridad ciudadana. No me resulta difícil. Los accidentes de tránsito por combis fueron mayores a las muertes por senderos luminosos en el mismo lapso, ¿no? Así es. En el mismo lapso, murió más gente por combis que... Realmente es algo que lo que estamos... Ese es uno de los grandes problemas, lo tenemos interiorizado, lo tenemos como algo que tiene que suceder, y no es así. Todas las muertes son prevenibles, realmente. Exacto. Esto es un costo, tanto para las familias como para el propio Estado, impresionante. Es una de las cosas que dice la Organización Mundial de la Salud. De las 10 primeras causas de mortalidad, todas ellas son prevenibles. Y accidentes de tránsito está ahí. Mira, accidentes de tránsito tienes entre 5 y 44 años, está en todos los países entre las 3 primeras causas de mortalidad. Pero entre 15 y 29 es la primera. Es la primera causa de mortalidad. Así es. Entre 15 y 29 años. Gente joven, gente con una vida por delante, gente en plena capacidad productiva, vida que se pierden. Vida realmente que se pierde. Eso es un importantísimo problema de salud pública. Ahora, corrígeme, por favor, Raúl, si es que estoy equivocado. Pero alguna vez hicimos, cuando el programa se llamaba Siete Vidas, invitamos al representante de un colectivo que se llama Luz Ambar. Y él nos comentaba que la forma en la que nosotros llevamos las estadísticas de la mortalidad por accidentes de tránsito en el Perú es distinta a la de otros contextos. En otros contextos contemplan las muertes hasta 30 días después de haber sucedido el accidente de tránsito. Acá es solamente en el momento. O sea, si te atropellaron en la carretera y moriste, esa es una estadística. Pero si te atropellaron, no moriste o te accidentaste, te chocaste contra otro y no moriste y pasas a una unidad de cuidados intensivos y a las dos semanas te viene una sobreinfección y te mueres, eso no está contabilizado y debería estar. Eso debería estar contabilizado. Hay entonces una suerte de subregistro. Claro, debería estar contabilizado porque si ese accidente no hubiera pasado, tú no te hubieras muerto. Es decir, evidentemente, te puedes morir en ese momento. Así es. Y de hecho, además, ese primer momento es muy importante, es lo que llamamos la hora de oro, que también incide mucho entre los diferentes países. ¿Ah, sí? Claro que sí. Es decir, si tú tienes un accidente de tráfico en el centro de Copenhague y si lo tienes en el centro de Lima, probablemente tu resultado final va a ser muy diferente. Es decir, todos conocemos el tráfico de Lima, todos conocemos cómo está Javier Pardo, todos conocemos cómo está la vía expresa. Así es. Cuando uno transita por allí, a veces lo piensan, si me pasara a mí algo en este momento, ¿cómo me sacarían de aquí? ¿Cuánto tardarían en sacarme en esa hora? Esa primera hora que es tan importante para dar cuidados sanitarios, que te saquen, que realmente te reduzcan tu riesgo de morir, aquí es complicado. ¿Cuáles son las principales causas que originan los accidentes de tránsito? ¿Las han estudiado? Claro que sí. Esto es un problema que es, como nosotros llamamos, multifactorial. Y el abordaje, como también decimos técnicamente, es intersectorial. ¿Qué significa en estas grandes palabras? Significa que las causas son múltiples, las causas son una legislación que es mejorable, unas infraestructuras que son mejorables, unos vehículos que son mejorables, que debe ser su control, debe ser más estrecho, es decir, cinturones de seguridad, airbag, sillas para niños, importantísimo. Resistencia al material. Resistencia al material. Una población educada, una población que entienda los riesgos adecuadamente de utilizar el carro de una manera no propia, es decir, con consumo de alcohol, con horas de fatiga, que no respeta las normas, es decir, a todos y cada uno de los cinco pilares, nosotros manejamos habitualmente cinco pilares. Un pilar se basa en lo que es la gestión, la gestión incluye las normas que el país se da y cómo hace ese abordaje intersectorial desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Interior, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Transporte. Una parte que habla de la seguridad asociada a las infraestructuras, es decir, buenas carreteras, bien señalizadas, bien marcadas, que tengan una capacidad grande para proteger a los ciudadanos. Tenemos un pilar basado en la seguridad del vehículo, que realmente que ese vehículo, como comentabas, tenga buenos materiales, que ese vehículo tenga las medidas de seguridad, que son cuatro, que digamos estamos hablando de una nave espacial, ¿no? Así es, claro. Un pilar también basado en la educación, es decir, la educación vial. En cualquier país sus currículos escolares deben llevar una educación vial, pero no solamente es el currículo escolar, sino es la educación que hacemos en la familia, es el niño qué modelo tiene cuando su padre o su madre están manejando, ¿no? Realmente que esa colectividad, ese apropiamiento por parte de la sociedad de que las normas están para cumplirse, ¿no? No, no es, no es. Y luego una parte que es, digamos, la recuperativa, es decir, que los servicios de salud sean capaces de dar una respuesta adecuada a esos accidentes que en la mejor de las circunstancias van a seguir sucediendo, pero que tú puedas evacuar adecuadamente a una víctima de un accidente de tránsito, que tú puedas atenderlo en un hospital, que tú seas capaz de rehabilitarlo, porque desgraciadamente las consecuencias del accidente, una es la muerte, pero la discapacidad que eso genera es enorme, ¿no? Entonces eso genera pobreza intrafamiliar, que tiene que, un miembro que deja de trabajar, que tiene que hacer una inversión en gasto sanitario grandísima, que al final del día también afecta al Estado. Los Estados tienen, digamos que nosotros calculamos de manera global en el mundo, en los países de bajos recursos o medios, hasta un 5% de su PIB se pierde por los accidentes. 5%, wow. En el caso de Perú está evaluado más o menos entre 1.2 y 2% de ese PIB se perdería. Ahí con el presupuesto del MinSA, ¿no? Ahí está. En general, tanto del MinSA como de trabajo, porque realmente también es la persona que deja de producir. Y solamente lo que sería la rehabilitación supone aproximadamente un 0.12% del PIB. Como yo mencionaste, la hora de oro depende, pues, de la infraestructura y del nivel de desarrollo de cada país. Sí. Entonces, ¿tengo que pensar yo que los países pobres son los que más altas tasas tienen de accidentes de tránsito o son los que más altas tasas tienen de generación de pobreza por accidentes de tránsito además? Digamos que tienen diferentes enfoques. Es decir, los países que son muy ricos y que han avanzado en protección tienen también unos parques automovilísticos más grandes, con lo cual eso también son factores. Y hay datos curiosos, por ejemplo, en Perú. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú en los últimos años? Desde el año 2010 al año 2015. Han aumentado los accidentes, han aumentado hasta un 15%. Se ha acompañado de un aumento de heridos hasta un 14%, que puede estar muy en relación también con el aumento del parque automovilístico, pero han disminuido la mortalidad hasta un 6%, que probablemente nos habla de una mejor dotación de los hospitales y de los servicios de recuperación, ¿no? A la vez que aumenta el tránsito, aumenta los accidentes, pero también el Estado ha sido capaz de reducir la mortalidad asociada a la recuperación. Digamos que hay una buena respuesta. No ha sido porque hemos mejorado en cuanto a la forma de manejo y la gestión de tránsito, sino porque probablemente el servicio de atención ha sido más oportuno y eficiente. Yo veía una cosa con sorpresa, ¿no? Acá en Perú tenemos más o menos 3 millones de automóviles, en España tienen 40. En Puerto Rico creo que hay 2 millones de habitantes y hay 3 millones de autos, ¿no? Y las tasas de accidentes son muy distintas. Hay países que han sido exitosos, o sea, fuera de la región. Por eso nosotros siempre decimos que este problema tiene solución. Digamos que hay otros problemas que uno la solución la ve complicada. Cuando hablábamos del VIH, la vacuna, ¿cuándo va a llegar la vacuna? No sabemos cuándo va a llegar la vacuna. Pero aquí sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Es decir, en España, hace unos años había una enorme mortalidad asociada al tránsito. Hubo ese abordaje multisectorial. Hubo trabajo en las vías, las vías se mejoraron mucho. Se mejoró también el código y se mejoró el control de cómo se cumple el código. Es decir, allí se acabó la tontería. Es decir, si tú manejas con alcohol, te van a controlar porque hay montones de controles de alcoholemia y vas a perder tu licencia, tu brevete. Y en Estados Unidos, las pruebas son... Digamos, en Estados Unidos las sanciones son durísimas cuando estás bajo los efectos del alcohol. Son muy, muy duras. Son penas de cárcel de más de 10 años, inclusive. Es que ese es que se puede. El mensaje es que se puede prevenir y se puede modificar. Lo curioso es que nos hemos vuelto más duros en algunas normas, como por ejemplo el control de la alcoholemia. Se está ejecutando y cada vez más esto ha sido a mente, al reglamento. Pero todavía vemos ciertas irregularidades. Bueno, son propias del color local, como le llamaba Hemingway a muchas de estas cosas. Pero de cualquier manera, el endurecimiento de las normas no son suficientes. Acá sacar licencia de conducir es más fácil que quitarle el caramelo a un niño, ¿no es cierto? Acá lo raro y lo curioso es que tu licencia de conducir te la hayan otorgado de manera regular. Hay mecanismos alucinantemente. Uno de ellos es que es muy barato. Si comparamos, por ejemplo, con los mil euros que podría costar en España sacar una licencia de conducir o los mil trescientos que puede costar en Alemania, acá en el Perú, eso no es tan caro. Y hay mucha facilidad para obtener una licencia de conducir. Yo creo que de todas maneras que nunca debe haber una barrera económica para las cosas. La barrera económica genera desigualdad, desigualdad injusta, inequidad. Es decir, ¿por qué una persona que no tiene esos mil euros, que no tiene esos cuatro mil soles, no va a poder manejar? Es decir, yo creo que podemos avanzar con sistemas más equitativos. Es decir, un enorme esfuerzo en educación, realmente un empoderamiento de las autoridades a la hora de hacer cumplir las leyes. Yo aquí me sorprendo, ¿no? O sea, voy manejando, estoy viendo una infracción delante de mis ojos, estoy viendo un policía... ¿El policía parado? Y digo, bueno, si esto pasara en Estados Unidos, por ejemplo, que trabajamos allí, digo, a esta persona, vamos, es que automáticamente estaría ya fuera del carro, estaría controlado, pero tú aquí ves que a veces no hay ese empoderamiento. Porque de pronto el mismo policía no conoce bien el reglamento, ni conoce el alcance que tiene él como autoridad. Ese es otro gran problema que hay que resolver, ¿no? Y en el corto plazo, o sea, cómo vas a ejecutar tu principio de autoridad frente a una irregularidad en la forma en la que se conduce y se maneja en el país en general, ¿no? Yo creo que es camino que hay que andar. Yo creo que hemos tenido un ejemplo muy reciente, hace muy poco. El día 24 de noviembre tuvimos el Foro de Seguridad Vial, que estuvo realmente organizado por el Ministerio de Transportes, junto con el Ministerio de Salud y con nosotros, con OPS, y que reunió a los ministerios implicados en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, y yo creo que ese es el camino adecuado. Ese abordaje desde todos los ángulos del problema, ¿no? Desde todos los ángulos del problema, educativo, infraestructuras, seguridad vehicular, eso es la manera de hacerlo. ¿Tú consideras que dentro de la parte educativa, ¿no? A nivel escolar, además de enseñar el reglamento de seguridad vial, establecer, digamos, un patrón de capacitación, enseñar a conducir en las escuelas, que es un programa que se puede tener en otros países también, este, conducción, manejo... Fundamental, fundamental, ¿no? Es decir, es fundamental, no solamente conducir, sino el concepto de protegerse, ¿no? El concepto de cómo uno circula por la calle, porque recordemos que muchas de las víctimas no son conductores, son peatones, son ciclistas, son personas que son víctimas del tráfico de una ciudad, pero ni siquiera están ellos al mando de un volante, ¿no? Es decir, que el concepto de seguridad vial va mucho más allá del manejo del vehículo, es un concepto integral. ¿Cómo estamos en la región? ¿Cómo está Perú con respecto a otros países? Estamos en lugares intermedios. ¿Nosotros cómo medimos? ¿Cuál es la manera más fácil de medir? El número de muertes asociadas al tránsito por 100.000 habitantes. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos a la par que Colombia, que Bolivia. Colombia, Bolivia y Ecuador tienen entre 15 y 20. Estamos peor que Chile y Argentina. Estamos mejor que Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay. Estamos ahí en la zona intermedia. Intermedia alta en cuanto a mortalidad, pero... Y en el mundo, el sudeste asiático es un caos, ¿no? Evidentemente hay una gran brecha entre lo que sería Estados Unidos, Canadá, Europa. Europa, Australia, Japón, son países con, realmente, mortalidades mucho más bajas. Esta y el mundo, obviamente, el sudeste asiático es... Los países emergentes que todavía no tienen una serie de normas que se dan, sí tienen problemas. Finalmente, Raúl, ¿cuál sería el verdadero impacto de tener una buena gestión de seguridad vial, una buena gestión de tráfico? ¿En qué aspectos de la vida cotidiana de las personas, de las ciudades, de los países mejoraríamos? Yo creo que el mensaje clave debe ser toda y cada una de las muertes es prevenible, en este caso. ¿Cuál es el mensaje, realmente, ese abordaje desde los diferentes sectores que se está haciendo, no? Ese abordaje desde el tráfico, o sea, desde lo que sería interior, desde lo que sería salud, desde lo que sería infraestructuras. Ese abordaje grande, como se está caminando, acelerar el paso, concienciar a la población, realmente, de este problema, y trabajar de la mano, los diferentes ministerios, para conseguir que esto mejore. Que lo vemos, en la región, lo ve, comentábamos en Europa, en la región hay experiencias como Chile. Chile lo ha hecho. Chile ha bajado su mortalidad asociada al tráfico. Sí, claro. Entonces, los chilenos no son ni más altos ni más guapos que nosotros. Si se ha hecho allí, se puede hacer aquí, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, es cierto. No son extraterrestres tampoco, ¿no? O sea, si lo han hecho ellos, podemos hacerlo nosotros. Es una nación muy similar a Perú. Si se ha hecho allí, aquí se puede hacer. Sí. También hay una respuesta ciudadana, colectiva, de mucho más énfasis, ¿no?, con respecto a esto. Raúl, te agradezco muchísimo. A ustedes, siempre. Pues ha sido un placer. Siempre las puertas del programa están abiertas para todo lo que OPS y OMS necesite difundir. Se lo agradecemos, de verdad. Consírenos unos aliados estratégicos a lo que se venga. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Raúl González Montero, representante de OPS. Hablando sobre seguridad vial. Nos vamos a una pausa y luego vamos a hablar sobre el desarrollo neurosensorial del niño con trastorno de espectro autista. Ya volvemos.